Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Albert Caden El Salto deja 13 intoxicados por exceso de cloro. Entre las víctimas hay 9 menores. Otra de motociclistas. Un muerto y un lesionado deja accidente por exceso de velocidad en Tonalá. Recibe el Hogar Cabañas más de mil sobres de leche materna en polvo que se pulveriza en los laboratorios del Cusey. Vaya pesadilla se convirtió lo que sería una noche divertida en una terraza de eventos en el municipio del Salto. Y es que la alberca tenía exceso de cloro y 13 personas resultaron intoxicadas. Entre ellas hay 9 pequeños. Lo que comenzó como una celebración infantil terminó en una emergencia médica cuando 13 personas resultaron intoxicadas por exceso de cloro en una alberca durante una fiesta en el municipio de El Salto. El incidente ocurrió en un salón de eventos en la colonia Lomas del Aeropuerto, donde 9 menores y 4 adultos comenzaron a presentar síntomas de intoxicación mientras disfrutaban de una albercada. Al principio los asistentes notaron el fuerte olor a cloro, pero ignoraron la advertencia y continuaron nadando. Conforme pasaba el tiempo, entre clavados y chapuzones, los presentes empezaron a experimentar irritación en los ojos, lesiones en la piel y problemas estomacales. Un padre de familia preocupado por la situación decidió sacar a sus hijos del agua, pero el daño ya estaba hecho. En casa trató de aliviar el malestar con repetidos baños, pero los síntomas empeoraron. Mis hijos ya llevan dos bañadas, todavía no se les quita el olor a cloro, siguen con problemas respiratorios, siguen con lesiones en la piel, pues bastantes cositas. Uno no sabe qué químicos tenga cloro, pero cloro es dañino. Preocupado por los problemas respiratorios y el vómito constante de sus hijos, el padre los llevó de inmediato a la Cruz Verde, Ernesto Arias, donde fueron atendidos. Los afectados, incluidos adultos y niños, recibieron tratamiento médico adecuado y se reportan en estado estable de salud. Informó por imagen Alberto Mariscal. Bueno, ¿y este lugar cumplía con las medidas de cloro correctas? Aparentemente no, y es que la cantidad de cloro que se implementa depende de los litros de agua que tiene la alberca. Es decir, por cada 10 mil litros, la medida correcta de cloro que se tiene que implementar son dos litros. Ante este hecho, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y también apoyar a las víctimas a que realicen una denuncia. Esto no es normal, todavía los pequeños tienen afectaciones. Y a cuatro meses de la desaparición del estudiante de la carrera de técnico dental, Aldo González Sevilla, el rector general de la Universidad de Guadalajara, declaró que no hay avances en la investigación y reiteró que hasta el momento hay 23 personas sin localizar que pertenecen a la comunidad de la máxima casa de estudios. Casi todos los días tenemos el caso de un desaparición. Afortunadamente la mayoría son por temas voluntarios, pero hay 23 casos que seguimos sin saber qué sucedió, Aldo entre ellos. Y bueno, pues seguiremos exigiendo hasta que sean localizados. Bueno, a través de las redes sociales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio a conocer que estuvo el último encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador destacó que se trataron temas como los avances de la línea 4 del tren ligero, también la situación de las carreteras del estado y de cómo cierra su gobierno. Lo reconoció como político y dijo que más allá de sus diferencias lo respeta y le tiene afecto. Bueno, el restaurante que fue visitado por la llamada Lady Cucaracha no perdió la oportunidad de sacar un creativo platillo en honor a la situación que en pocas horas se volvió viral. En medio de la dificultad reside la oportunidad. A petición de los seguidores de redes sociales del restaurante de mariscos en la colonia Independencia de Guadalajara, en la que se hizo viral la comensal que colocó una cucaracha en su plato, en el restaurante Puerto Chale vieron como oportunidad ser creativos y rebautizar uno de sus platillos como Lady Cucaracha. El platillo son camarones asados al carbón con arroz y ensalada, antes llamada cucachale. En la publicación de redes sociales describen en su post, porque ustedes lo pidieron, ahora en nuestro menú puedes pedir los camarones Lady Cucaracha. Recordar que el pasado jueves se hizo viral Lady Cucaracha, identificada en redes sociales extraoficialmente como Renata Interiano, quien llegó al restaurante pidió varios antojos del menú y al final para no pagar la cuenta de dos mil pesos colocó una cucaracha en su plato, siendo acompañada por tres cómplices, dos mujeres y un hombre. Al final lo pagó y se llevó la comida para llevar. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En más de la información, una mujer en aparente situación de calle terminó con una pierna fracturada al caer al vacío de una obra inconclusa. Los hechos fueron reportados sobre la avenida López Mateos, entre la calle Pleiades y Andrómeda, en la colonia La Calma de Zapopan. Con pierna izquierda tuvo, en la pierna izquierda tuvo una fractura y fue llevada por paramédicos a la Cruz Verde. Además, un vehículo de carga de tres toneladas que transportaba 12 tambos de fertilizante volcó y colisionó con dos vehículos compactos. El accidente ocurrió en la carretera Saltillo y la avenida Federalismo de Zapopan. Protección Civil y Paramédicos ayudaron en la atención de cuatro lesionados. Y después de varios reportes, precisamente de un accidente de motocicleta en la carretera Chapala, paramédicos se hicieron presentes en la escena. Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en carretera Chapala, poco después del tapatío en dirección hacia el aeropuerto. El número de emergencia, el 911, recibió múltiples reportes informando sobre un hombre inconsciente tirado en la cinta asfáltica tras haber sufrido un fuerte percance mientras conducía su motocicleta. En respuesta, paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar donde confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Las autoridades de vialidad que llegaron al lugar no proporcionaron detalles sobre la identidad o edad aproximada de la víctima. Además, no se encontraron a testigos que pudieran dar su versión de los hechos, aunque se presume que el motociclista pudo haber derrapado y golpeado violentamente su cabeza contra el pavimento. El área fue acordonada para que el personal forense realizara las diligencias necesarias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para su identificación y análisis. Las circunstancias exactas del accidente aún son inciertas, por lo que la Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para determinar qué provocó el percance que derivó en la muerte del motociclista. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Entre la vida y la muerte se debató un hombre que fue herido a balazos en calles de la colonia Guayabitos de Tlaquepaque. Vecinos de la colonia Guayabitos en Tlaquepaque alertaron al 911 sobre un hombre herido por disparos de arma de fuego en las calles Cuyucuata y 4 de Octubre. Al llegar al lugar, policías de la comisaría de Tlaquepaque encontraron a un hombre con múltiples heridas en el pecho y el abdomen. Junto a la víctima se hallaron casquillos de arma corta. Inmediatamente los oficiales solicitaron asistencia médica. La víctima fue trasladada de urgencia al puesto de socorro Cruz Verde Marcos Montero, donde fue ingresado a cubículo de choque y donde permanece luchando por su vida debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima se trasladaba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje cuando fue atacado con múltiples disparos. Según la información oficial, el hombre circulaba en una motocicleta de bajo cilindraje cuando fue atacado por sujetos hasta el momento desconocidos. Las circunstancias exactas del incidente aún están bajo investigación. La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo mientras peritos forenses procesaron la escena del crimen. Hasta el último reporte, el móvil del ataque sigue siendo un misterio y la víctima permanece en estado crítico, luchando entre la vida y la muerte. Estamos de regreso con más información. La ciudad parece un cráter, aunque no ha llovido, hay afectaciones en el asfalto. Ahora se formó un nuevo socavón en la colonia Santa Elena, alcalde de Guadalajara. Ya se traslado mi compañero Charly Saucedo. Un nuevo socavón se encuentra formándose en la colonia Santa Elena, alcalde en el municipio de Guadalajara. Es exactamente en la esquina de la calle Madrid, en el cruce de la avenida Fidel Velázquez, donde debajo de unos discretos señalamientos que habitantes de esta calle han puesto para advertir el peligro, se encuentra una apertura de aproximadamente un metro. Dentro de este agujero se observa el desarrollo de cavernas que, de seguir creciendo, comprometerían la calle completa. Una vecina de esta calle Madrid nos comparte su preocupación. Demasiado, porque vibran, al momento que pasan los camiones vibran y se están haciendo muchos pozos, o sea, las calles están obvias. En esta calle se observa que ya han reparado este tipo de desperfectos, lo cual nos confirma la misma vecina, que al final solo tiene una petición para el organismo responsable de estos trabajos. Que arreglaran bien las calles, que no hicieran sus parches mal hechos, porque probablemente todo lo que hacen se termina, pues queda peor a veces. Se hace el llamado a tiempo para que se intervenga esta calle, antes de que el problema crezca y ocasione un daño mayor. Para Imagen, Charly Saucedo. Un semáforazo provocó la volcadura de un camión pesado en la colonia Jardines de la Cruz. Por fortuna, no hay lesionados. Volcada en el camellón, genera un severo caos vehicular. Así quedó esta aparatosa volcadura. El aparatoso accidente fue reportado al 911 sobre el cruce de la avenida Miguel López de Legazpi e Isla Indias, en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara. ¿Le refieren las posibles causas del accidente? Al parecer, y podemos ver que la falta de prudencia de los choferes, aquí en este cruce hay semáforos, más de alguno tuvo pericia en el mismo. Aunque no hubo personas heridas, la peor parte se la llevó Don Juan. Con el golpe que recibió su camioneta, ya no pudo llegar a abastos. Si está el semáforo en verde, puedes pasar. Entonces, te pasaron en el alto, pues los de la camioneta. Así es, pues no sé si el ojo, él, no sé quién me había venido. Me hacía un eso, es un platito. Yo me fui allá y hasta que me dio, me compuse un poquito y me bajé. La pesada camioneta transportadora de carne, bomberos la restablecieron sobre su costado izquierdo. Con el apoyo de una grúa, fue retirada. El encontronazo también provocó trabajos con acerrín en la vialidad. Ahorita estamos saneando un derrame de la caja de la camioneta, que es caja seca, un derrame de manteca. Para Imagen, Israel Orozco. Con el tiro de gracia, fue asesinado un hombre en Tlajomulco de Zúñiga. No fue identificado y tampoco hay detenidos. De un disparo en la cabeza, fue asesinado un hombre. El crimen tuvo lugar en un parque del fraccionamiento Valles de Tejeda, ubicado en los cruces de las calles Boulevard Sao Paulo Sur y Valle Negro, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 30 a 40 años de edad aparentaba el infortunado. Debido a que el ataque se registró en la madrugada, no hubo testigos de los responsables. En la escena criminal, las autoridades contabilizaron un casquillo percutido de arma corta, al parecer calibre 9 milímetros. El fallecido no era vecino del lugar. Su cuerpo no fue identificado por nadie. Los restos fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para Imagen, Israel, Orozco. Vehículo exceso de velocidad terminó impactado contra otro auto estacionado y una cochera en Jardines del Valle. Iba haciendo trompitos y no eran de pastor. Así afirmaron testigos de las maniobras de un joven al volante. En este accidente se confirma el exceso de velocidad. La cinemática es bastante aparatosa, pero afortunadamente no hay lesionados. El vehículo que conducía lo proyectó contra otro que estaba estacionado afuera de una cochera, misma que terminó con severos daños. El estruendo obligó a bomberos y paramédicos a trasladarse hasta la calzada Federalistas, esquina con Jardines de las Palmas, en la colonia Jardines del Valle del municipio de Zapopan. Los diversos reportes iniciales al 9-11 indicaban de personas prensadas, y es que no era para menos. Estos sujetos, amantes de lo ajeno, se dedican a robar autopartes en la colonia Villaseñor de Guadalajara. A vecinos piden que haya más seguridad en la zona. Son el azote en la colonia Villaseñor de Guadalajara. La dueña de la camioneta los ingrepa, pero de nada sirven. Estos ni se inmutaron en lo mínimo y siguieron haciendo, entre comillas, su chambita. Fue con un teléfono celular donde un grupo de personas captó el momento de un robo a una camioneta, a la cual le quitaron la computadora. Esta estaba estacionada al fondo. Los sujetos, a pesar de que estaban siendo captados por video, no se quisieron quitar del lugar, hicieron de las suyas y escaparon corriendo. El robo transcurrido en un tiempo no mayor a un minuto ocurrió sobre la calle General Coronado entre Jesús García y Arista. ¿Qué tan cierto es que mínimo por semana unos tres o cuatro vehículos son dañados por robos aquí? Sí, es muy seguido. Muy seguido. Sí. ¿Ya ha sido víctima usted de...? No, 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 no. Yo vivo aquí, pero sí me toca ver mucha gente que sigue en paz. A mi hermana, una vez que nos pusimos ahí, sí le robaron la... hace como dos años. Dos años. Dos años. Pero dicen, aquí comentan los vecinos, que sí es frecuente. Cuentan que la mayoría de las víctimas son los pacientes que acuden por la mañana a la Unidad Médico Familiar Nº 2, Dr. Alfredo Abelar Jauregui. Ante tal situación de inseguridad, piden a la Policía de Guadalajara mayor vigilancia en la zona. Para Imagen, Israel Orozco. Estamos de regreso con más información. Hoy es 28 de agosto, Día del Adulto Mayor. Un abrazo a todos los abuelitos de todo Jalisco. Pero hay cifras lamentables, porque en los hospitales civiles se anuncian el incremento de abandono de adultos mayores. En los últimos dos años, 44 personas fueron abandonadas en hospitales. Con el paso del tiempo, en lugar de que se conviertan en los consentidos de la casa, en muchas ocasiones terminan sufriendo discriminación. Se trata de los adultos mayores. Desde el 2022 a la fecha, al menos 16 adultos mayores han sido abandonados en el área de geriatría del Hospital Civil de Guadalajara. En general, en el hospital son 44 adultos mayores o ancianos. Y es que en ocasiones los familiares dan datos falsos al momento de ingresar a los pacientes o no se ponen de acuerdo para acudir a cuidarlos. Llegan, los dejan y empiezan a dejar de visitarlos, empieza el abandono o empieza la diferencia entre las familias que no se ponen de acuerdo quién tiene que tener el rol para el cuidado. Esto complica las labores de las trabajadoras sociales, ya que cuando los adultos mayores son abandonados tras ser dados de alta, el hospital debe canalizarlos a un albergue o asilo. Sin embargo, encontrar un lugar disponible se vuelve muy complicado y puede llevar desde una semana hasta más de tres meses. Esto provoca que en ocasiones los adultos mayores tengan que esperar en el hospital y recaigan en sus enfermedades. Incluso algunos pierden la vida antes de poder ser canalizados. Eso es algo que todavía las instituciones necesitan trabajar. Está completamente olvidado eso, ¿no? En donde, por eso vemos también muchos ancianos indigentes. Así que si usted es familiar o conoce a algún adulto mayor que podría estar en riesgo de estar solo o abandonado, se recomienda crear redes de apoyo y acompañarlo por medio de llamadas telefónicas, mensajes, videollamadas o visitas cortas. Para Imagen, Nayeli Medina. Hay una buena noticia. El Hogar Cabañas recibió una donación de mil sobres de leche materna en polvo, misma que se pulveriza en los laboratorios del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Polvo que da vida. El Laboratorio de Investigación Leche Humana del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería donó al Hogar Cabañas mil sobres de leche materna en polvo para la alimentación de recién nacidos. El valor no está en pulverizar la leche. La leche la pulverizamos desde los años 40, 50. El valor está en hacerlo sin que pierda las propiedades de los componentes que una madre transmite inherentemente a su bebé cuando hace este acto de amor. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara celebró esta firma de convenio y aseguró que siempre habrá disposición de proporcionar leche al Hogar Cabañas. Pero justicia y gracia para los que ya están transfiriendo la tecnología y haciendo un impacto social. Entonces, justicia y gracia para su laboratorio. Entonces, abuse y pídele al rector del CUSEI todo lo que necesite para que sigan haciendo esta labor que están haciendo. Está agravado. Actualmente, en el Hogar Cabañas hay cerca de 50 bebés entre días de nacidos y año y medio de edad que necesitan leche materna, por lo que esta cantidad que recibieron es solo el inicio. Estos mil sobres casi por trimestre, ¿no? Casi por trimestre. Porque cada sobrecito equivale a una onza de leche. Entonces, estamos hablando que los más pequeñitos empiezan a tomar entre tres onzas, ya van, ¿entonces? Las autoridades universitarias y el Hogar Cabañas invitaron a donar leche materna para la alimentación de estos pequeños. Para Imagen, Carlos Carrizales. En este momento nos enlazamos en vivo con mi compañera Nayeli Medina en la base aérea militar. Adelante, Naye. Hola, Fabi. Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde aquí, desde la base militar número 5, aquí en Zapopan, donde se está llevando a cabo la ceremonia de graduación de los militares. Nos encontramos aquí con el primer oficial. ¿Nos recuerdas el nombre? Rodolfo Curiel López. Rodolfo, ¿cuántos cadetes se están graduando? Se están graduando 190 cadetes de las diferentes carreras que impartimos aquí en el Colegio del Aire, tanto de la Escuela Militar de Asociación como de la Escuela Militar de Especiales desde la Fuerza Aérea, también de la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Y, por ejemplo, entre estos cadetes, ¿cuántas mujeres se están graduando? Se están graduando alrededor de 43 personas femeninas. Estas son las que tenemos contempladas dentro de las diferentes especialidades de la Fuerza Aérea. ¿Y con qué especialidad salen los cadetes de estas cuatro licenciaturas que se están graduando? Salen como licenciados en Administración Militar Piloto Aviador, licenciados en Seguridad Pública Piloto Aviador, también salen como licenciados en Neuronáutica, especialistas en Mantenimiento de Aviación, también tenemos Contraladores de Vuelo que se están graduando, meteorólogos y licenciados en Mantenimiento de Aviación. Es el reporte, Fabi, desde aquí, desde la base militar número 5 en Zapopan. También hay que recordar que el secretario de la Defensa Nacional nos acompaña en esta graduación. Es el reporte desde Zapopan. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Naya, y muchas felicidades a todos los graduados allá en la base aérea. Gracias. Así es, muchas felicidades a todos. 190 cadetes. Gracias, Naya. Le presento yo a José Octavio Castellanos, un bombero de Tlajomulco con una trayectoria de 10 años. Desafía sus propios límites al correr cada maratón con un traje que pesa más de 40 kilos. Yo me llamo José Octavio Castellanos García, soy oficial de Protección Civil y bombero de Tlajomulco. Con su labor diaria ha demostrado su heroísmo y su virtud por combatir incendios desde hace 10 años. Sin embargo, lo que Tavo demostró es que también desafía sus propios límites. Ahorita actualmente tengo un aproximado de 37 carreras con el equipo de protección civil. En cada carrera utiliza el uniforme que pesa 40 kilos. Su inspiración inició hace 9 años cuando en una carrera vio a compañeros del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara correr de esa forma. Desde entonces empezó su preparación en el Cerro Viejo, corriendo 5 kilómetros con bloques de cemento metidos en una mochila. Este 18 de agosto se puso su traje y corrió un medio maratón en Tlajomulco. Lo corrí porque tengo algunas mandas y también era una parte de que era cumplir un sueño mío. Tavo explica que en cada kilómetro lleven su mente y corazón a su esposa Lisbeth, a su hija Aileen, sus compañeros de humo y sus abuelos. Ellos son mis orgullos y por ello lo voy a estar haciendo hasta que el día que me muera, o hasta cargando ese equipo de bomberos. La vocación de salvar vidas entre los escenarios más complejos son su día a día, más el correr para poner a prueba sus capacidades. Para Imagen, Israel Orozco. En más de buenas noticias, ponga atención porque el siguiente fin de semana será de manteles largos en la ciudad porque el viernes 6 de septiembre llega la obra Los Monólogos de la Vagina, mientras que el sábado 7 de septiembre podremos disfrutar del musical Mamma Mía. ¿Y qué cree? Por ambas obras tenemos boletos para adquirirlos. Bueno, pues hay que enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, que es este que usted ve en pantalla, 33 14 79 20. Se lo repito, 33 14 79 20 45. Ahí está precisamente esta invitación. Bueno, y con eso de que es todavía la primera semana del ciclo escolar, se dan ahora estos detalles. No es la alumna la que llora por entrar a clases, sino la mascota que no la quiere dejar ir. Así lloró precisamente cuando su dueña se alejaba. Escúchelo. No la quiere dejar. No, no la quiere. Bueno, no la quiere dejar ir. Le digo, ya no lloran los niños, sino ahora las mascotas que están tan consentidas en casa son parte de la familia y también los acompañan, pues a dejarlos allá a la puerta del ingreso a clases. Así las cosas. Coma rico. Nos vemos mañana.